Solo ha sido un sueño, salgo entero El chico reza por mi, por mi equipo Olvida al final, invéntate el principio Cambia a la gente, los ciclos, los sitios Puedes creer en algo que no has visto Pero esto que has visto no debes decirlo Rodeado de chicos listos, aunque sos un cristo Dejamos de ser los mismos, un visto y no visto Precio justo, los que te comían la polla pasan de tu culo Si sé que es mentira porque te lo juro Nueva oportunidad, yo el inoportuno En resumen, rulo, prenso y fumo Charlo con el verdugo tumbado en el yugo De algún tema random como curry fútbol Hago que lo escucho Y en realidad poco me importa mucho Pa' limpiar la basura de alguno Pa' seguir dando patadas a sus muros Estoy con mi compadre Tuto La voz en números uno, San Número uno Pa' limpiar la basura de alguno Pa' seguir dando patadas a sus muros Estoy con mi compadre Tuto La voz en números uno, San Tengo que sacarle los colores Y yo que veo todo un blanco y negro como Enrique el Drogas Si que si quieren por como se miran Escucha a la que está rabiosa Lo siento mi amor, puro la más grande Esos pies de barro los que tiene ese gigante Yo me asomo a la ventana y veo a la chica de ayer Esto le amofa más que el rubio de los putos pecos Melancolía Gonzalo Sesto Me muevo por inerte a su Kenny Ramos En el mismo bloque veintitantos años Bill Viola, el placer de contemplarlo Mi de Cameron, Tuto Boccaccio No hablo de ayudas, hablo de dudas Así que amaga No me lo tomo en serio como ese raga Mastica y traga solo su raja No hablo de dudas